Yo quiero conquistar mi Señor celestial Mi corona en el cielo Yo te quiero servir Y si es mucho el sufrir Dame fuerza y consuelo Oh Señor, no me dejes caer Necesito aprender a vivir por tu gracia En este mundo cruel Si mi fuerza flaquea Por las luchas y pruebas Dame de tu valor ¿A quién iré? Inflorando un consuelo Si es que bajo del cielo Nunca nadie podrá Ayudarme a llegar Hasta el fin del camino ¿Quién más podrá? Extenderme la mano Si en el mundo que estamos Todo es vanidad Yo quiero llegar A tu eternidad Oh Señor, no me dejes caer Necesito aprender Necesito aprender A vivir por tu gracia En este mundo cruel Si mi fuerza flaquea Si mi fuerza flaquea Por las luchas y pruebas Dame de tu valor ¿A quién iré? ¿A quién iré? Inflorando un consuelo Si es que bajo del cielo Nunca nadie podrá Ayudarme a llegar Hasta el fin del camino healthiskt morning ¿A quién iré? Quién más podrá Extenderme la mano Sin el mundo que estamos Todo es vanidad Mas yo quiero llegar A tu eternidad Aleluya Mi corazón está agradecido Por tus misericordias que has tenido para mí Que sin yo merecerlo me ha bendecido Mi corazón alegre está agradecido Contigo mi Señor Bendiste alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser, su santo nombre Bendiste alma mía a Jehová Y no olvide ninguno de sus beneficios Bendiste alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser, su santo nombre Bendiste alma mía a Jehová Y no olvide ninguno de sus beneficios Él es quien perdona tus iniquidades Es el que sana todas tus dolencias Es el que rescata del hoyo tu vida Bendiste alma mía a Jehová Bendiste alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser, su santo nombre Bendiste alma mía a Jehová 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 Y bendiga todo mi ser, su santo nombre Bendiste alma mía a Jehová Bendiste alma mía a Jehová ¡Gracias! En un abrir y cerrar de ojos el Señor descenderá Y todo aquel que esté preparado con él se levantará En un abrir y cerrar de ojos el Señor descenderá Y todo aquel que esté preparado con él se levantará A gozar nos llevará a la patria celestial A gozar nos llevará por toda la eternidad Donde muerte no habrá solo gozo, paz y amor Ahí mi alma cantará a Jesús mi Salvador Es un lugar de muchas moradas que Jesús fue a preparar Para que todo aquel que le sirva también pueda ir a gozar Es un lugar de muchas moradas que Jesús fue a preparar Para que todo aquel que le sirva también pueda ir a gozar A gozar nos llevará a la patria celestial A gozar nos llevará por toda la eternidad Donde muerte no habrá solo gozo, paz y amor Ahí mi alma cantará a Jesús mi Salvador ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Oye mi amigo el camino es Cristo para ir a ese lugar Si tú caminas por otras sendas de seguro no entrarás Oye mi amigo el camino es Cristo para ir a ese lugar Si tú caminas por otras sendas de seguro no entrarás A gozar nos llevará a la patria celestial A gozar nos llevará por toda la eternidad Donde muerte no habrá solo gozo, paz y amor Ahí mi alma cantará a Jesús mi Salvador A Jesús mi Salvador A Jesús mi Salvador Amén